¿Quieres saber cuál es la mejor forma de matar un pinito de limón? Mira, vení, acompáñame. Resulta que fuiste al vivero, te compraste tu pinito de limón y dices la voy a poner en un buen lugar donde le des mucho al sol para que crezca sana. Bueno, primer error. Este pinito no es de sol, es de sombra y semisombra. Y sobre todo si no la cambias de la maceta donde la trajiste al vivero. Mira lo que es ese sol a las 10 de la mañana en enero. Pusiste al sol y ¿qué pasa? Se empieza a secar. Mira cómo queda. ¿Y qué haría cualquier persona entonces? Se está secando. Bueno, lo voy a regar. Esa es la sentencia de muerte. En cambio, mira este otro pinito de limón a la sombra, en una maceta grande. Y mira qué lindo que está. Ahora ya sabes cómo cuidar tu pinito de limón. Compartí este video para que llegue cada vez menos plant killer.